Hemos recibido el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública a través de FODC para hacer unas capacitaciones a los servidores públicos, las personas que se capacitaron en participación ciudadana y derechos humanos, gestión documental, contratación estatal y el modelo integral de planeación y gestión. El día de hoy estamos aquí haciendo entrega a la Alcaldía de los certificados, de los funcionarios que asistieron a las capacitaciones y también estamos haciendo entrega de una caja de herramientas que contiene todas las memorias del proyecto y material que va a ser útil para la Alcaldía y para todos los funcionarios. Aproximadamente 50 personas recibieron la capacitación y con esto nosotros estamos dándole cumplimiento al Plan Anticorrupción y al Plan de Auditorías. La caja de herramientas trae las 12 prácticas de gobierno, también trae mapas, trae normatividad asociada con las prácticas, trae los indicadores de gestión institucional y digamos que el material no solo está en físico sino también en digital para que sea compartido con los funcionarios y en general con la ciudadanía si se quiere. Capacitarse es deber de cada ciudadano y es algo voluntario, pero para la administración pública es importante porque en sus puestos de trabajo los servidores públicos pueden brindar mejor atención a la gente, más conocimiento, más educación y de esa manera Praera crece en conocimientos y avances de educación.